¿Por qué no hacemos una premiación de los emprendedores? Porque estuvieron el año pasado inaugurando este premio, esta novedilla. ¿Por qué? No porque sean amigos del sur, sino porque fueron sometidos a otra evaluación al equipo de sondeo del premio público del sur y da la casualidad de que ellos sigan siendo líderes. Entonces, como siguen siendo líderes, merecen dar un punto más, un pedaño más hacia arriba. No aquella persona que trata de hacer la diferencia. Pues bien, esta es la premiación para las personas que hacemos la diferencia. Siguiente emprendedor en esta premiación de emprendedores del año 2010. Tenemos y vamos a invitar, este local nos ha acogido, vamos a dar las gracias, como se debe. Al siguiente emprendedor, La Pollería La Granja, con su representante. Vamos a invitar al señor Eusebio Mariscal para que haga presencia. Invitamos al señor Eusebio Mariscal para que haga presencia de su respectivo diploma, de su estatutilla y las palabras breves centrales de emprendedores. Y por el posterior, acrecentará a la empresa a servicio de ustedes. La joyería barca está dispuesta a ustedes. Embellecer una dama, un varón, igualmente va a acrecentar. Por lo tanto, denme las gracias a Dios por darnos esta inquietud y esperanza de vivir. Muchas gracias. Pues bien, vamos a presentar a un grupo que ha crecido bastante, por no decir que es el más representativo acá en nuestra región, que es el Grupo Dirección. Una empresa que ha crecido, un consorcio que ha crecido bastante y que justamente por haber crecido tanto, no podía faltar en esta premiación. Y para ello vamos a invitar al señor River Pino, representante del Grupo Dirección, para que venga acá al estado oficial para recibir su premio. Vamos a invitar de venir a un grupo que ha crecido y realmente es muy importante. Gracias. Señores, buenas noches. Esta noche tengo en representación del gerente general del Grupo Dirección, el señor Eduardo Quispe Pandia. Bueno, primeramente quiero agradecer al Grupo Editorial del Sur, por la presente condecoración que está haciendo al Grupo Dirección. Bueno, el Grupo Dirección está constituido por varias empresas. Tenemos Comcenter, que está dedicado a todo lo que es ferretería. Tenemos Ola Trans, que está dedicado a todo lo que es transporte. Tenemos Dirección Brama, que es la distribución de la cerveza Brama, que lo tienen presente. Gaseosas y gaseosas tenemos Pepsi, Senab, Gatorade, Agua San Carlos. Son bastantes los productos. Luego tenemos Evesur y otras empresas que se me escapa de la mente. Bueno, sí, esta noche es una noche muy agradable para todos. Veo que todo es una cadena. Las entidades emprendedoras en educación tienen que votar buenos profesionales para que nuestra empresa de Ivesur crezca. Y es lo que necesitamos, gente preparada. Las entidades de publicidad también las necesitamos en la empresa, porque sin publicidad no avanzamos. También he visto que está el emprendedor de joyerías Abarca. También la empresa da con decoraciones a los artistas, a su personal. O sea, necesitamos todos el trabajo de todos. Bueno, quiero hacer presente a todos que el Grupo de Ivesur está creciendo a nivel del sur del Perú. Y nuestra meta en este año es llegar a nivel nacional. Ojalá Dios quiera que podamos hacer este sueño que tenemos. Por ser una empresa netamente juleaqueña, netamente de la región. Y que es una de las mejores empresas que está haciendo quedar bien a la región de Juliaca, al pueblo de Juliaca. También damos el periódico El Sur, señora congresista ingeniera Susana Vilca, digno presente empresarios y emprendedores. Quisiera por intermedio a ustedes agradecer por este estímulo que me hacen presente. Y obviamente este estímulo nos convoca a seguir esforzándonos para poder seguir adelante en la industria gráfica aquí en la provincia de San Román y en toda la región. Bueno, para mí este premio tiene un doble significado esta noche. Ayer, 14 de enero, celebramos aquí en la provincia de San Román el Día del Gráfico Peruano. Y estamos agremiados en una asociación que se llama SINGRAM. Y muchas gracias por este premio y en esta noche. Muy amable, gracias. Cada vez acercándonos más al final en esta noche, emprendedores, queremos también dar la bienvenida a un medio de comunicación que nos ha acompañado. Y en esta noche, emprendedores, también reconocer a Radio San Francisco, quien también nos acompaña con su representante y administrador, el señor Alfredo Fernández. Bienvenido, por favor, y vamos a invitar al señor de Irakio Esluza para que le haga la entrega del diploma y la misión respectiva en esta noche, emprendedores. De sueño hecho realidad. El mismo hecho de que esté con un grupo de élite, de emprendedores, porque hay que entender que empresa viene de la palabra emprender. Felicito a cada uno de quienes están aquí compartiendo esta mesa. Y en primer lugar, lógicamente, al señor Mario Aquice Gómez, al señor Irakio Esluza Bedoya, a quienes estén comprometidos con el Grupo Sur. Gráfico que seguramente va a documentar para la historia este momento tan importante y tan trascendental para Culiacá. Felicitaciones a cada uno de ustedes y la aportación de Radio San Francisco con sus mensajes de crecimiento espiritual. Yo le tengo que agradecer infinitamente a una sola persona que en estos momentos hoy radica en Europa. Al reverendo padre Teodoro Zacata Andrade. Gracias a su iniciativa, he tenido la suerte, y seguramente también por la benevolencia de Dios, de conducir este medio de comunicación, que ha tenido muchas dificultades. Pero que seguramente que este año 2011 vamos a saber salvar esas dificultades, esas vallas. Ahora bien, hemos entrado en una parte importante, porque en realidad tenemos muchas sorpresas nosotros para esta noche con ustedes, en la cual no podía faltar hacer un reconocimiento muy particular a una persona que hoy día nos engalanda. Su presencia realmente nos alegra a todo el Grupo Editorial Sur. Nos sentimos muy honrados de tenerla cerca, de considerarla un apoyo dentro del trabajo que es el periodismo acá en la ciudad de Culiacá. Y una persona que en realidad ha obrado tantas cosas que creo que podría pasar haciendo un monólogo, contando el trabajo que esa persona en silencio ha hecho, pero que las palabras en un día son. Al final las obras siempre quedan. Pero bueno, entre algunas cosas que podemos mencionar, es una persona que se encarga de la revaloración de nuestra cultura ancestral, reconociendo a través de condecoraciones al conjunto Cantati Ururi de Conima, a la danza Yarachi de Padratí en Lampa, al conjunto Machuachas de Juliaca. Se ha encargado justamente por su alto trabajo de consolidar la construcción de la carretera interoceánica Irsa Sur, habiendo conseguido el presupuesto necesario y emprendiendo justamente su fiscalización entre muchas, muchas obras que podemos mencionar y que iremos mencionando durante este momento. Pero no quiero hacerle esperar más agradeciendo también su compañía, su humildad, para poder ser parte de este grupo de élite de emprendedores, a la congresista, la ingeniera Susana Vilcachata. A quien vamos a invitar que venga, por favor, por un reconocimiento humilde a su trabajo y a su esfuerzo en ese tema de élite de trabajo. Y invitamos al fundador, profesor y periodista, el señor Mario Aquice Gómez, para que haga entrega y reconocimiento. Y la concurrencia, cuando se tiene la presencia de una autoridad y para hacer quizá un reconocimiento, a veces se juzga. Pero ustedes saben de que a lo largo de nuestro trabajo periodístico nos hemos caracterizado por decir la verdad. Quiero decirles a ustedes con la más absoluta sinceridad, el sur jamás mancharía su nombre, de ninguna forma, si algo admiramos nosotros, si ustedes muchos nos escuchan en la televisión, ven nuestros editoriales, es de que debemos valorar, digamos, la lealtad, la virginidad. Nosotros de verdad que lo valoramos bastante. En los últimos tiempos hay bastantes topos, hay bastantes congresistas transfugas. La congresista Susana Vica creo que fue la excepción en esta coyuntura. Así que, meritoriamente, con vuestra anuencia, vuestro permiso, me permito entregarle este diploma en reconocimiento a su dignidad. Creo que también su producción parlamentaria, quisiera que usted difunda, congresista, para que haga fe en este momento, creo que también ha sido productiva. Creo que la congresista Susana alcanzó niveles nacionales de trabajo. En buenas manos, congresista, este humilde reconocimiento, me permite también... Yo sé que este no es el único testimonio o estatua que tendrá en su galería, lo vi no hace mucho, quisiera que esté en un lugar especial, el sur, porque quizás sea un reconocimiento único en los últimos tiempos. Congresista, felicitaciones a usted con esa posición. Creo que no podemos quebrar la dignidad de las personas. Sigue usted trabajando. Si pudiera en este costo de tiempo hacer más, ya que hay reclamos, llueve como la lluvia, valga la redundancia, hará usted eco, a pesar de que es la posición. Bien, primeramente saludarlos a cada uno de ustedes, emprendedores, y dar gracias a Dios por esta oportunidad, y también felicitar a los organizadores de este reconocimiento, a los emprendedores de Juliaca y la región. Yo creo que detrás de estos grandes emprendedores que se han merecido el día de hoy ser premiados, no solamente está el estímulo, sino a nombre mío agradecerles por esa oportunidad de dar trabajo a los demás. Creo que esto es importante, y sobre todo cuando hablamos y vemos la presencia de instituciones de educación superior, como es la Universidad Peruana Unión, yo quiero mencionar algo. Yo estudié en la infraestructura de Chullunquiani, en el colegio Chullunquiani, y hay algo que me ha orientado en mi vida. Son las palabras de Elena de Juay, que dicen, la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, hombres que sean leales como la brújula al polo, que vayan por la justicia aunque se desplomen los cielos. Creo que estas son las palabras que han guiado mi vida, mi vida profesional, mi vida en la política, y gracias a esto nosotros somos leales a los compromisos con la población. Y creo que así fue nuestra tarea. Y prueba de ello, cuando hicimos la exposición en el salón de convención en la semana anterior, los distintos reconocimientos por las gestiones concluidas en varios de los sectores han sido muestra del trabajo tesonero que hemos emprendido en el Congreso de la República. Estamos en la recta final y el único compromiso para concluir esta encargatura de la población es decirles que seguiremos trabajando hasta el último día con esa voluntad férrea para la cual hemos sido encargados. Manifestarles el agradecimiento nuevamente a los directivos del periódico El Sur. Hemos estado observando nosotros también que hacen un periodismo un periodismo serio y de altura. Creo que ustedes no me dejarán mentir, ¿no es cierto? Porque así lo observamos. Creo que esto es importante para desarrollar, sobre todo la cultura, para desarrollar la información y también para ver a través de ellos qué es lo que sucede en nuestra región y el país. Manifestarles nuevamente el agradecimiento a cada uno de ustedes, emprendedores, por esa gran oportunidad que nos da la vida, ¿no es cierto?, para poder servir a nuestro pueblo y ustedes a través del trabajo que les dan a nuestros conciudadanos. Muchas gracias. победito. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.